Y subimos las manos, mira, arriba, 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 todo San Juan haciendo palmas, las palmas, las palmas A bailar ahora, si arroba el baile Tú, 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 tú tenías razón y si está con otra, pero no pude Tú tenías razón, no pude Estuve en otros brazos, pero fue un fracaso Tú tenías razón, quise estar con otra, pero no pude Ahora me arrepiento, lo siento Me extraño tus brazos Tú tenías razón, tú tenías razón, que suben otros brazos, pero fue un fracaso Tú tenías razón, tú tenías razón, que suben otros brazos, pero fue un fracaso Tú tenías razón, tú tenías razón, y mira que lo intenté, mira que lo intenté, pero no pude Yo te sigo en otros brazos, tú tenías razón, que suben otros brazos, pero fue un fracaso Tú tenías razón, tú tenías razón, y mira que lo intenté, mira que lo intenté, pero no pude Sigue la palma arriba, sí, 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 sigue la palma arriba, 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 acelerando Otro día que comienza como todos, otro día que mi mundo está tan solo, ¿por qué no estás aquí? Otra vez estoy llorando como siempre, inventando miles de cosas para verte, para que vuelvas a mí Y de nuevo me notifico lo imposible, te has tenesado, aquí a mi lado Otra vez estoy llorando, otra vez estoy llorando, otra vez estoy llorando, es la forma de poder seguirme amando Otra vez no me mueve la agonía, otra vez estás tan lejos de mi vida Y aunque esto es tan solo una mentira, tu recuerdo es el que me mantiene en vida Otra vez Eres el amor de mi vida Pero dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz Porque ahora sé, que eres el amor de mi vida Tú eres el amor, porque ahora tengo un aire solo para compartir Puedo decir, lo que sientes de verdad Tomaré para sacarte de mi mente Tomaré para sacarte de mi mente Tomaré para sacarte de mi mente Sabes bien, lo quiero con toda mi alma Y yo espero solo pensar que no estás, yo me siento morir Ay, dime, ¿cómo tengo que hacer para poder convencerme que tú ya no estás aquí conmigo? De tan solo pensar que no estás, de tan solo pensar que te estimo, se me destroza el corazón. Y a los cuatro vientos grito, ¿cómo dice? Vuelve a mí, que, que, borrachito, y hasta está bueno el de mamoncito. ¡Está bueno! ¡Y el grito a las chicas solteras! ¡Atención ahora! ¡Rapinisto! ¡Valiente! ¡Enso! ¡Segundo! ¡Lego! ¡Me ayudan a cantar! ¿Cómo dices? Ay, dime, ¿cómo tengo que hacer para poder convencerme que tú ya no estás aquí conmigo? De tan solo pensar que no estás, de tan solo pensar que te estimo, se me destroza el corazón. ¡Arriba! ¡Arriba! A los cuatro vientos, mi flor, mueve a mi cintura. ¡Otra vez, otra vez! ¡Por aquí! ¡Porque la música la pone! ¡La cosa! ¡Quiero las palmas! ¡Las palmas! ¡No se me enfríen, eh! ¡Las palmas! ¡Pap, pap! ¡Acalentamos las manos! ¡Las palmas! ¡Gracias! ¡Y esto se acabó!